Bueno, la verdad que hemos tenido una jornada muy respetuosa, de cercanía, de comunicación con un buen número de señores y señoras diputadas. Nos llevamos un dulce sabor de boca en términos de poder encontrar la viabilidad para que este proyecto tenga una pausa que permita hacer la reflexión país que se requiere. Y de manera particular para que se valore la importancia de que la educación superior pública mantenga su autonomía y mantenga su pertinencia social.